La chirigota de los Molina fue, sin duda, lo mejor de la sesión de anoche que resultó un tanto anodina y en la que los aficionados, a pesar de ser la última actuación, disfrutaron con estos serenos. Y es que, tal y como viene comentando el público y la crítica, los serenísimos son serios candidatos a pasar a semifinales. Sus letras, su música y una buena ejecución están gustando al respetable que en el falla, a pesar de la hora, consiguieron despertar a todos los aficionados. Saludos, bienvenidos a este tiempo de información. Una agrupación chiclanera que, junto con las otras que han quedado también para esta ronda de cuartos, seguro que van a dar mucho que hablar. Y de lo que va a dar mucho que hablar son algunos de los contenidos que ya les hemos preparado para este tiempo de información. Vamos, como siempre, antes con los titulares. Chiclana ya está trabajando para tener a punto sus playas de cara a Semana Santa. El delegado municipal de Medio Ambiente ha anunciado los trabajos de limpieza e instalación de servicios para las próximas semanas. Joaquín Paez no oculta su preocupación por la pérdida de arena que acusa en estos momentos parte de la costa chiclanera, pero asegura que ya están trabajando para solucionarlo. El gobierno local ha salido al paso de las afirmaciones realizadas ayer por la concejala del PP, Ascensionita, en torno a la subida de la tasa de basura. Verdier y Guerrero han recordado que quien aprobó esta tasa fue el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, por lo que si se va a proceder a solicitar su cobro es precisamente porque el gobierno popular lo aceptó. Por Chiclana, si se puede, denuncia despilfarro de fondos europeos y privatizaciones encubiertas en las obras de carboneros. Esta formación pedirá en el Pleno una auditoría a la Unión Europea para que compruebe la ejecución de la obra, puesto que Ayuntamiento y Junta de Andalucía dicen que no son de fiar. Estudiantes de los últimos cursos de secundaria del Instituto Fernando Quiñones se encargan de explicarles a sus compañeros los conflictos armados y los problemas mundiales que ponen en riesgo la paz. Se trata de una actividad promovida por el profesorado y la ONG Pro Derechos Humanos de Andalucía. Valores andaluces con Andalucía en el bolsillo, un curioso título para una exposición que hoy abría sus puertas en el Museo de Chiclana y que muestra parte de la obra y de la presencia de destacados andaluces a lo largo de la pintura, literatura y otras artes. Comenzamos. Chiclana ya está trabajando para tener a punto sus playas de cara a la Semana Santa. El delegado municipal de Medio Ambiente ha anunciado los trabajos de limpieza e instalación de servicios para las próximas semanas. Joaquín Paez no oculta su preocupación por la pérdida de arena que acusa en estos momentos parte de la costa chiclanera, pero asegura que ya están trabajando para solucionarlo si se necesitase más aporte de arena llegado el momento. La playa de Lavarrosa contará este año con una nueva zona acotada para los deportes náuticos. Especialmente los aficionados al surf están de enhorabuena porque dispondrán de un espacio extra al que tenían hasta ahora. Lo ha confirmado el delegado municipal de Medio Ambiente en la presentación del plan de playas 2016. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, que el surf y que lo que arrastra del surf, no solo en cuanto a deporte sino en cuanto a oportunidades económicas, se implante en la playa de Lavarrosa y que genere economía y por tanto genere puestos de trabajo. Paez dice que el gobierno local lo que quiere es que el diseño de la playa para este presente año sirva como herramienta para la creación de empleo y oportunidad económica con el objetivo de que los empresarios tengan las mayores oportunidades para la creación de puestos de trabajo. Queremos que el paseo marítimo siga o prosiga el sendero que comenzó el verano pasado, que se llene de gente, que se llene de actividad, que haya actividades educativas, lúdicas, medioambientales, culturales, de ocio y además lo queremos hacer en colaboración con el sector privado. Creemos que una playa de la dimensión, no digo en cuanto a longitud, sino de las dimensiones estructurales que tiene Lavarrosa, tiene que ser contemplada desde los dos ámbitos. El gobierno local dice haber puesto todo el esfuerzo en alargar la temporada de playas al máximo. Ya en 2015 se hizo estirando la temporada hasta noviembre y en 2016 también se va a comenzar antes con el objetivo de que todo esté preparado en Semana Santa. Especial mención merece la seguridad y la prestación de servicios sanitarios. Lavarrosa dispondrá de tres zonas de salvamento y socorrismo y cinco torretas de vigilancia. Santipetri por su parte dispondrá de una zona de salvamento y una torreta. Además el documento tampoco pasa por alto a la instalación de los chiringuitos que ya funcionaron en 2015. Esto enlaza con la intención de ofrecer el ambiente del que gozó el paseo marítimo este pasado verano que siempre acogió algún concierto, evento deportivo o atractivo para el visitante. La portavoz del gobierno municipal, Cándida Verdier, y el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, han querido aclarar las afirmaciones realizadas ayer por la concejala del PP y Ascensión ITA en torno a la subida de la tasa de basura. Ambos ediles han recordado que quien aprobó esta tasa fue el anterior equipo de gobierno del PP, encabezado por Ernesto Marín, por lo que si se va a proceder a solicitar su cobro es precisamente porque el gobierno popular lo aceptó. Desde el gobierno municipal han aclarado lo dicho ayer por el Partido Popular en boca de la concejala Ascensión ITA en torno a la subida de la tasa de basura. En este sentido, el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ha explicado que esta tasa fue aprobada por la Junta General del Consorcio en julio de 2014 para su entrada en vigor en fecha de 1 de enero de 2015 para los municipios de Chiclana, Puerto Real y San Fernando. Si se estaba pretendiendo con el consorcio Bahía de Cádiz que fueran los chiclaneros los que iban a pagar un recibo por el tratamiento y la eliminación de la basura, si lo que se estaba diciendo en esa ordenanza es que fueran los chiclaneros los que pagaran ese recibo, ¿por qué el Partido Popular aprobó esa ordenanza? ¿Por qué? Porque ahora se quejan de que eso se vaya a aplicar, si fue precisamente el Partido Popular quien así lo firmó y lo aceptó. El delegado municipal de Hacienda ha recalcado que el Ayuntamiento, aunque quisiera, no podría asumir en la actualidad el coste que supone esta tasa de basura debido a los graves problemas económicos heredados del anterior Gobierno del Partido Popular. Por su parte, Candida Verdiere ha dicho que esta es una tasa que se creó en 2014 y que pagó el Ayuntamiento en 2015, abonando unos 3 millones de euros. Y miren ustedes, nosotros es que lo tenemos muy claro, es que la situación es lamentable. Díganme ustedes, si no nos permiten subir el IBI, no subirlo, sino recuperarlo a como lo bajó el Partido Popular y no se cobra la tasa de basura, pues ustedes díganme cómo van a salir las cuentas. Las cuentas municipales no salen y no es que queramos gastar más, queremos gastar lo justo y lo necesario para que los chiclaneros y chiclaneras puedan tener una vida digna. Verdiere ha vuelto a insistir que el Gobierno local quiere gastar lo justo para que los chiclaneros tengan una vida digna y le pide al Partido Popular que explique por qué dijo que se había quitado la tasa de basura cuando ahora solicita que el Ayuntamiento la pague. Sin embargo, hoy el PP ha presentado en el registro del Ayuntamiento una enmienda al punto 3 del orden del día del Pleno Ordinario que se va a celebrar este jueves, con la idea de que se incorpore un nuevo apartado en el que se incluya en la sesión la ordenanza relativa a la prestación de este servicio que le estamos comentando de gestión de residuos sólidos urbanos. Entiende que el Ayuntamiento debe asumir la nueva tasa de basura y así el ciudadano no tenga que pagar más impuestos. El PP ha presentado hoy en el registro del Ayuntamiento una enmienda al punto 3 del orden del día del Pleno Ordinario que se celebra mañana jueves, con la idea de que se incorpore un nuevo apartado en el que se incluya en la sesión la ordenanza relativa a la prestación del servicio de gestión de residuos sólidos urbanos. El objetivo, según la concejala popular ascensionita, es que el Ayuntamiento asuma la nueva tasa de basura y así los chiclaneros no tengan que pagar más impuestos por valor de 3 millones de euros por el hecho de que el Gobierno municipal del PSOE quiera tener más dinero para gastar. En concreto será a partir del 1 de julio de este año cuando los ciudadanos de Chiclana tendrán que hacer frente a una subida del 33% de media en el recibo de la basura hasta pagar un total de 3 millones de euros, como ha asegurado la exdelegada de Hacienda y concejal del PP ascensionita. Y atención a la denuncia que hacen desde Port Chiclana si se puede. Denuncian despilfarro de fondos europeos y privatizaciones encubiertas en las obras de carboneros. Esta formación pedirá en el Pleno una auditoría a la Unión Europea para que compruebe la ejecución de la obra en Las Salinas, puesto que Ayuntamiento y Junta de Andalucía dicen que no son de fiar. La agrupación local de Podemos exige explicaciones por parte del equipo de Gobierno y de la Junta de Andalucía ante la que califican de ruinosa obra la realizada en los esteros de carboneros, cuyos resultados no han durado ni un mes. Desde Port Chiclana si se puede, dicen que les han asegurado varios expertos que se han colocado las piedras pequeñas en la base y las más grandes en la superior, utilizando arena vegetal con otros materiales en vez de fango natural y de sacas para sostenerlas. Esto provoca que con las corrientes de agua se filtre y arrastre esta arena, provocando que en poco tiempo se caigan los muros de contención, según ha explicado el Edil. Por otra parte, desde Podemos afirman que han encontrado contratos con el objeto de alquiler de maquinaria por parte de Traxa y que lo han hecho con empresas de la localidad y la provincia. La formación de Daniel Martín explica que tienen una veintena de contratos entre el mes de junio y noviembre que están publicados en la página web del grupo Traxa, pero curiosamente están concedidos todos a las mismas empresas por el mismo objeto y fraccionados de manera que ninguno suponga más de 18.000 euros, de forma que no tuviera que sacarse a concurso público, según ha explicado el Edil. Estos gastos suponen de confirmarse entre el 40 y el 80% del importe total de esta obra y, presuntamente, ha ido a parar íntegramente a manos privadas de la forma más opaca posible, señala el concejal de Podemos. De esta manera, por Chiclana sí se puede, recalca que las críticas que hicieron en el mes de octubre, cuando denunciaron las privatizaciones sistemáticas de Traxa y pidieron la gestión local y pública de esta obra, estaban fundamentadas y que están cerca de poder dar nombres y cuantías concretas. Estos jóvenes son profesores. Profesores, eso sí, ocasionales, porque ellos están siendo los encargados de enseñar a estudiantes que están en cursos más bajos que ellos, cuáles son las claves del por qué ocurren los conflictos en el mundo. Guerras, desacuerdos y tensiones políticas que en muchos casos podrían escapar a su entendimiento y que a través de unas actividades en este instituto de Chiclana están consiguiendo sensibilizar a los más jóvenes. Nos encargamos de a los distintos grupos, de primero, segundo y tercero, contarles un poquito la historia, un poquito los conflictos que hay ahora actualmente en el mundo, que son más de los que creemos, pero desde un punto de vista también más nuestro, porque si a lo mejor se lo cuenta un profesor es un punto de vista más adulto y no nos puede entrar de la misma forma. En cambio, si se lo contamos nosotros, estamos hablando más de tú a tú, de una persona con idades más o menos iguales y yo creo que llega mucho más directo así. Yo creo que tenían una idea, porque aparte de verlo en la vida cotidiana, en plan, en tu casa, las noticias, todo eso, pero yo creo que realmente ninguno, casi nadie se para a pensar en realidad en lo que tenemos en el mundo. Entonces, verlo desde un punto de vista en plan, que bajemos aquí y le hablemos con nuestras palabras y eso le hace entenderlo más y yo creo que esto les ayuda a tener como más ganas para intentar aprender sobre el tema. A mí, por ejemplo, en mi opinión me gusta transmitir eso porque, para que seamos conscientes de que hay personas que están peores que nosotros y que, aunque nosotros no podamos hacer nada, entre comillas, pero transmitir la información a los demás, pues yo creo que es algo muy bonito también, que todos estemos unidos. Y es que, con motivo de la celebración del Día de la Paz, el próximo 30 de enero, el Instituto de Enseñanza Secundaria Fernando Quiñones ha optado por hacer actividades distintas, de esas que den que pensar y que les aporten a estos jóvenes la suficiente información para que ellos mismos tengan su propia opinión. En este sentido nos hemos basado mucho en una teoría pedagógica, que es la de Vygotsky, que dice que los chavales aprenden más mientras menos distancia hay con el que les enseña. O sea, el aprendizaje entre iguales es muy eficaz. Si hay poca distinción de aprendizaje entre el que está explicando algo y el que lo está escuchando ese algo, pues resulta que el aprendizaje va a ser un aprendizaje significativo, muy consolidado. Por ahí hemos tirado. En este curso escolar 2015-2016, estas actividades están centradas en la problemática de la vida de los refugiados. Para ello, el alumnado de cuarto de la ESO está siendo formado y sensibilizado a través de talleres en colaboración con la ONG Pro Derechos Humanos de Andalucía y el profesorado de Ciencias Sociales del Instituto. Esta actividad cuenta además con una exposición de fotos cedidas por la periodista Sara Cantos, donde reflejan diferentes tragedias que viven los refugiados de zonas del mundo como Irak, Myanmar, Erbil, Idomeni, Siria o Lesbos. Además, todo el alumnado del centro, durante la jornada del viernes, escribirá en una cinta de color un deseo alusivo a la paz interior, la paz en el mundo, y se colgarán todas las cintas encuerdas que decorarán el pasillo central del instituto. Vamos con más cosas. Chiclana podría contar con una feria especializada en productos de primera cálida, cuya celebración estaría organizándose para los primeros días del mes de marzo. Detrás de esta idea están la Asociación Chiclanera de Hostelería y el propio ayuntamiento, aunque necesitan de la colaboración de otras administraciones. Con el nombre de Cádiz Gourmet está previsto que se organicen catas, maridajes, degustaciones, conferencias y presentaciones de productos, entre otras muchas actividades. La Asociación Chiclanera de Hostelería y el ayuntamiento están estudiando la posibilidad de organizar en la ciudad el Cádiz Gourmet, la primera feria de hostelería y restauración que se pondría en marcha en Chiclana. Pese a que aún no hay nada en firme, puesto que se necesita el apoyo de otras administraciones, hasta el momento se cuenta con el apoyo de diputación y de firmas privadas, este proyecto está previsto que pudiera desarrollarse los días 4, 5 y 6 del próximo mes de marzo. Además, serían las dependencias de Bodegas Vélez las que acogerían esta iniciativa, ya que reúnen las condiciones necesarias para ello. Este Cádiz Gourmet, el principal objetivo que tiene esta iniciativa es reunir a profesionales, productores y consumidores en un mismo espacio en el que la cocina y los productos gaditanos serían los protagonistas. Además, el proyecto contempla que durante los tres días que dure este Cádiz Gourmet se desarrollen distintas catas, marinajes, degustaciones, conferencias, presentaciones de productos, show cookings o masterclasses, entre otras actividades que correrían a cargo de los hosteleros, restauradores y profesionales de este sector de la provincia de Cádiz. Todavía está en fase de preparación, pero sus organizadores creen que sería un magnífico escaparate para Chiclana, su gastronomía y los establecimientos hosteleros locales. En pie. Así despidió el falla la chirigota chiclanera de los Molina tras su paso por la fase de cuartos del concurso de agrupaciones en Cádiz. Paso dobles emotivos, cúpeles bien cantados y un popurrí que el público se encarga de corear en cada momento. Los serenísimos tienen todas las papeletas para pasar a la ronda de semifinales y es algo que lo viene diciendo el público y el resto de compañeros de los medios de comunicación que en sus respectivos comentarios hablan de una chirigota con sabor viñero. Con una presentación clásica, recuperando el sabor añejo de las chirigotas de toda la vida, los serenísimos volvieron a sorprender con alguna parodia y con un repertorio bien rematado. Además de las voces que tienen el aroma de la viña, el bombo y la caja tienen una alta cálida que les saben dar el toque y el ritmo a cada paso doble o cuple. De momento el listón lo están poniendo alto. Son serios candidatos en una modalidad que este año está aguantando el tirón con la alta presencia de comparsas. Y teniendo todo el protagonismo, de momento habrá que pedirles a los propios serenos... Seguimos en Página de Cultura. Valores andaluces con Andalucía en el bolsillo. Un curioso título para una exposición que hoy abriría sus puertas en el Museo de Chiclana y que muestra parte de la obra y de la presencia de destacados andaluces a lo largo de la pintura, literatura y otras artes. Desde un billete de 100 pesetas con el rostro del insigne músico Manuel Falla hasta cuadros de Velázquez. Un recorrido por una muestra de la historia más andaluza. Valores andaluces con Andalucía en el bolsillo permanecerá expuesta desde hoy y hasta el próximo 10 de abril en el Museo de Chiclana. Una muestra que pretende dar protagonismo a personajes ilustres de la tierra que alguna vez aparecieron en billetes o monedas durante el siglo XX. Seneca, Averroes, Velázquez Ofalla, María Zambrano y otros nombres destacados. Deciros que lo importante realmente es eso y que el chiste de título Valores andaluces con Andalucía en el bolsillo es porque son andaluces que la gente llevaba metidos en el bolsillo o andaluzas pegadas en los sobres y que a veces no sabemos ni quiénes eran. Yo recuerdo en familia escuchar decir el calvito de los 20 duros. Nosotros cuando no tenemos pelo somos calvitos minúsculas. El calvito de los 20 duros era falla. Vamos a contarle a estas personas quiénes eran estos personajes que iban en el bolsillo. El objetivo principal de esta muestra es acercar a estas personas de relevancia en Andalucía a todo el público para que puedan ver la rica diversidad cultural a través de los siglos. Todos los que visiten esta exposición encontrarán carteles descriptivos de las piezas más relevantes así como paneles de carácter divulgativo que recogen una semblanza de los 11 personajes a los que la exposición se refiere. Además el museo tiene previsto visitas guiadas para escolares y no escolares así como actividades para escolares de diversos niveles. Tenemos entre los personajes de esta exposición tenemos filósofos a Cénepa, María Zambrano, tenemos pintores Velázquez, Murillo y bueno destacar también como novedad que vamos a empezar este 2016 que con cada exposición temporal que se haga vamos a hacer actos relacionados con la misma. Dos salas que pretenden ser una exposición en la que Andalucía con motivo de la festividad de la autonomía el próximo 28 de febrero cobre protagonismo en el rincón del Museo de Chiclana. Vamos ahora con la página cultural. Tres años de vida y tres montajes. La compañía teatral La Pata Física estrena este jueves a las ocho y media de la tarde en el Teatro Moderno de Chiclana su tercera obra, Poligamia, cuya autoría, al igual que las otras dos, es del propio director del grupo, Guillermo Alonso del Real. Poligamia se escribe a la corriente del teatro del absurdo y es un juguete cómico con el que La Pata Física habla sobre las relaciones matrimoniales tras tocando todos los cánones de la normalidad y aplicando mucho humor. Para lanzar un mensaje que va a crear inquietudes. ¿Me hago poligamos? ¿No me hago poligamos? Yo imagino los corrillos a la salida del teatro, los amigos, las señoras, los señores. Oye, que esto que nos han contado, que puede estar bien y por qué nos animamos. Entonces, que nosotros ofrecemos un asesoramiento gratuito para todas aquellas personas que al salir del teatro quieran hacerse poligamos. En esta ocasión, el elenco queda conformado por Mili Lora, Ana Belén Ruiz, Carlos Lainez, Miguel Ángel Bolaños, Juana Sánchez y Marga Ríos, siendo las dos últimas las que se estrenan con poligamia, defendiendo el pabellón del grupo dirigido por Guillermo Alonso del Real. Y nada, vamos a ver un espectáculo tremendo. Aparte va a haber una coreografía, un baile maravilloso, que podemos desvelar más o menos. Bueno, no, no lo desvelamos. Tiene que ver con la monarquía. Con la monarquía. Con una monarquía remota. Sí. Y remota, bueno, no tampoco. Remota en el tiempo. La cita es este jueves 28 de enero a las 8 y media de la tarde en el Teatro Moderno de Chiclana. Y el precio de la entrada, 5 euros, que ya se pueden retirar las entradas en taquilla. Bueno, y después de ese apunte cultural, toca repasar los principales argumentos que les hemos venido contando en este tiempo de noticias. Chiclana ya está trabajando para tener a punto sus playas de cara a Semana Santa. El delegado municipal de Medio Ambiente ha anunciado los trabajos de limpieza e instalación de servicios para las próximas semanas. Joaquín Paez no oculta su preocupación por la pérdida de arena que acusa en estos momentos parte de la costa chiclanera, pero asegura que ya están trabajando para solucionarlo. El gobierno local ha salido al paso de las afirmaciones realizadas ayer por la concejala del PP, Ascensionita, en torno a la subida de la tasa de basura. Verdier y Guerrero han recordado que quien aprobó esta tasa fue el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, por lo que si se va a proceder a solicitar su cobro es precisamente porque el gobierno popular lo aceptó. Por Chiclana, si se puede, denuncia despilfarro de fondos europeos y privacizaciones encubiertas en las obras de carboneros. Esta formación pedirá en el Pleno una auditoría a la Unión Europea para que compruebe la ejecución de la obra, puesto que Ayuntamiento y Junta de Andalucía dicen que no son de fiar. Estudiantes de los últimos cursos de secundaria del Instituto Fernando Quiñones se encargan de explicarles a sus compañeros los conflictos armados y los problemas mundiales que ponen en riesgo la paz. Se trata de una actividad promovida por el profesorado y la ONG Pro Derechos Humanos de Andalucía. Valores andaluces con Andalucía en el bolsillo. Un curioso título para una exposición que hoy abría sus puertas en el Museo de Chiclana y que muestra parte de la obra y de la presencia de destacados andaluces a lo largo de la pintura, literatura y otras artes. Bueno, pues hasta aquí todo lo que les teníamos que contarnos y antes recordarles que en un instante llega la información meteorológica para que no se pierdan nada de todo lo que mañana va a tener que ver con esa previsión en cuanto al tiempo. Nada más. Mañana volvemos. Miro por sitio, misma hora. Hasta luego. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo. Cambia ligeramente el tiempo para este jueves en Chiclana, con nubes que amenazan lluvia durante toda la jornada. Las temperaturas serán muy similares a las de hoy, con 16 grados de máxima y 8 de mínima. El viento soplará flojo durante el día. Y como ven esos pequeños cambios, podrían traer estos días algo de lluvia, como se puede apreciar en los gráficos de abajo. El periódico de Chiclana les ofrece la información del tiempo.